Oh, chicas de tú, tu rey móvil, este llor a luz Oh, este juego cruel, atrás de las puertas llamándome Es un amor tan extraño y físico, tan renustible e impotable No puedo hablar y respirar, ahora susurras tras de mí Ven aquí, bésame, llévalo hasta el final Y déjalo, 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 sé Ven aquí, bésame, espéjame, voy bien Y déjalo, 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 sé Oh, déjalo, sé Oh, tú y yo Y el aire hirviendo alrededor Oh, siéntelo Me siento herida y sin dirección Y estoy en cristal oscuro y siento una señal de peligro y tiempo Si hay razón para fingir esta exclusión que ha visto en mí Ven aquí, bésame, llévalo hasta el final Y déjalo, 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 sé Ven aquí, bésame, escéjame, voy bien Y déjalo, 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 sé Oh, déjalo, sé Oh, déjalo, sé Oh, déjalo, sé Oh, let it go, right 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 No, 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 no No, 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 no